El gobierno regional de Cajamarca y el Ministerio de Agricultura y Riego firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el levantamiento catastral, titulación, registro de tierras rurales que permitirán titular más de 62 mil predios rurales, individuales y dos comunidades campesinas. Se está involucrando a 10 regiones del país, principalmente zonas de sierra y selva. ¿Por qué sierra y selva? Porque son las regiones donde existen los mayores bolsones de pobreza y donde está la pobreza rural tenemos que atacarlo porque es la única forma de poder trabajar con mayor visión, con mayor sostenibilidad futuro. Sabemos que en nuestro país hay aproximadamente más de 2 millones de agricultores, de productores rurales y la mayor concentración está en la zona de sierra. Entre Puno y Cajamarca, imagínense las diferencias a nivel de geografía, zona norte y zona sur, están concentradas la mayor cantidad de brecha a cubrir con este proyecto. La meta del proyecto nacional que va hacia el 2020 es titular 283 mil 400 predios rurales individuales en todo el país. Y para Cajamarca, según el prediagnóstico que se ha realizado ya con la dirección de saneamiento, tenemos un estudio prediagnóstico, vamos a empezar titulando 62 mil predios rurales individuales. El convenio está suscrito entre el gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, y el director ejecutivo de gestión de proyectos sectoriales del Ministerio de Agricultura, José Revilla. Este convenio ya es un convenio específico que marca el plan de trabajo del gobierno regional conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Este plan de trabajo no es un plan de trabajo de corto plazo, sino es un plan de trabajo de mediano plazo. Estamos hablando de 2018-2020 y como bien lo mencionó, vamos a partir por algo con un tema de formalización de nuestros predios, porque esa es la primera acción que debería realizarse a través del gobierno regional para mejorar nuestros indicadores que actualmente nos han sido un poco adversos. Entonces, este convenio en la práctica va a beneficiar a más de 330 mil beneficiarios y tiene como una intervención de cerca de 60 mil predios. El proyecto tiene como objetivo la formalización de la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra, poniendo a Cajamarca como una de las regiones más beneficiadas.